Hola que tal, mi nombre es Ángel Sandoval, estas son las noticias más importantes de México y el mundo en 180 segundos, comenzamos. Con claxons y cubrebocas, así se vivió el primer autoconcierto en México, algunos por curiosidad, otros por fans y otros por vivir la peculiar experiencia, así se sumó la gente al primer autoconcierto que se llevó a cabo el pasado viernes 7 de agosto en México, sin saber muy bien que esperar, uno a uno los autos con máximo de 5 integrantes dentro, fueron ingresando al foro Pegaso, ubicado a un costado del aeropuerto de Toluca, en cada uno se tomaba la temperatura a los asistentes y se repartían kits de sanidad que incluían cubrebocas y gel antibacterial, luego dependiendo de su boleto, los autos eran guiados hasta su cajón de estacionamiento. A las 8 en punto, las ovaciones fueron reemplazadas por claxons que dieron al paso de Jay de la Cueva para interpretar junto a su banda, autos, moda y rock and roll. Detiene Fiscalía General del Estado a implicados en delito contra la salud de Narriaga. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos adscritos a la Fiscalía infeccionaron a los hoy imputados en el punto de control denominado la Azteca, locados ángeles, 70 bolsas con material sólido de color blanco, con las características propias de la cocaína. Además, aseguraron un vehículo marca Nissan en la modalidad de taxi de la línea Yerba Santa, Sanatepec, Oaxaca, tipo Bersa, color vino y blanco. Morena propondrá prohibir venta de comida chatarra a menores en todo el país. Estas fueron las noticias más importantes de México y el mundo en 180 segundos. Mi nombre es Ángel Sandoval y le recuerdo que a las 8 de la noche en punto tenemos otra cita con las noticias con Rafa Balcazar. Muchas gracias.